Esta vez Te buscaré en el horizonte Te buscaré para decirte que te amo Pero si ese es mi destino El no tenerte a mi lado me resignaré Esta vez Te buscaré en el horizonte Y no te haré ningún reproche vida mía Porque si ese es mi destino El no tenerte a mi lado me resignaré Perdido estoy Por amarte como te amo sin medida Y no me iré Hasta tenerte a mi lado vida mía Mi realidad Cuando te busco por las noches en mi cama Si tú no estás Yo me despierto con el alma Tan destrozada Esta vez Te buscaré en el horizonte Y no te haré ningún reproche vida mía Porque si ese es mi destino El no tenerte a mi lado me resignaré Perdido estoy Por amarte como te amo sin medida Y no me iré Y no me iré Y no me iré Hasta tenerte a mi lado vida mía Mi realidad Cuando te busco por las noches en mi cama Si tú no estás Si tú no estás Yo me despierto con el alma Tan destrozada Este es mi whenever Por amarte como te amo si busco por las noches en mi cama En miitive